Música Vamos a 2.5 Gasteis, viernes 18 de marzo de 2016, fin de semana ya, puertas, cuando acabamos este programa ya abriremos esa puerta que da acceso al descanso, al ocio, al compartir, de partir con amigos, paseos, y además, igual incluso el tiempo, igual incluso el tiempo nos da alguna pequeña tregua, no mucha, pero alguna pequeña tregua. Por ejemplo, como ahora mismo estamos viendo aquí en los ventanas del Hotel L'Aqua, que es donde ya saben que tenemos ubicado nuestro set de televisión, en esta su casa de VTV, y donde, bueno, pues les digo una vez más, les repito, que se pueden acercar a tomar su café a vosotros cuando a ustedes les apetezcan. Bueno, la noticia probablemente esté en el escobarómetro, que la presencia de Podemos y Ciudadanos rompe la estabilidad, sin lugar a dudas, y esta es una dosis, no es mío, lo estoy leyendo literalmente, rompe la estabilidad electoral vasca y amplía el pluralismo, y complica algo más la gobernabilidad autonómica. Si no tenemos poco con la gobernabilidad en el Estado español, ahora tenemos, probablemente podríamos, con los datos que luego vamos a poner encima de la mesa en tipo de tertulia, bueno, pues parece que la gobernabilidad aquí en el Pesasco también se torna un poco complicada, se torna un poco complicada. Bueno, son datos, repito, datos que sitúan a Podemos como segunda fuerza. Segunda fuerza, además, como se suele hacer en el colegio, es nota media hacia abajo o nota media hacia arriba. Bueno, con nota media hacia arriba, o sea, todavía puede, tiene un margen de crecimiento, y es importante, el estancamiento, evidentemente, pierde, creo, tres escaños el Partido Nacionalista, repito, luego lo vamos a analizar. Quien realmente pierde muchos escaños es el Partido Socialista, llega a perder hasta más de siete escaños el Partido Socialista, y Euskadi Rebildu pasa a ser la tercera fuerza en Euskadi. Es la primera vez que la suma de los grupos nacionalistas no suman como tal, y es la primera vez que esto sucede y que hoy, repito, vamos a valorar en nuestra mesa de debate, nada, en un breve espacio de tiempo. Pero ahora ya, si me lo permiten, y como todos los días, arrancamos este programa, esta portada, y evidentemente hacerlo, vamos a hacer con quien es el síndico de Gasteiz, con Martín Garchindía, que ya saben que cada cierto tiempo pasa por este plató, por esta casa, y con el cual hablamos de diversidad de temas, siempre que tienen que ver con la sociedad, y que pasan por su despacho, sin lugar a duda, y que, bueno, a veces no solo pasan, sino también su propio inquietud, que también hace plantear cosas en los plenos de ayuntamiento que son más que interesantes para ustedes y para nosotros, porque al final él es nuestro defensor. Martín Garchindía de Unón. Hola, Unón, José. Bueno, si te pregunto, lo primero, ayer, Vitoria, la verdad es que volvimos a conmemorar, volvimos a recordar aquellos momentos de la calle borroca que no queremos ni volver a oír hablar de ella, y la verdad es que fue una verdadera brutalidad con la que los chavales, estos chavales, llegaron a arrasar partes de comercios, mobiliario urbano, por supuestísimo, y luego, bueno, pues creo que hasta no le he detenido, o sea, ya ahora mismo. No sé, ¿qué evaluación puedes hacer al respecto? Si es que puedes hacer alguna evaluación. Bueno, la verdad que son unas imágenes que nos retrotraen a tiempos pasados, de momentos y de episodios históricos en los cuales este tipo de situaciones eran muy comunes, y la verdad que pensamos que habíamos dejado atrás este tipo de escenas, y bueno, por desgracia, pues vemos que se repite. Yo creo que la legítima protesta tiene que ser compatible con la paz social y con la tranquilidad, o sea, con, quiero decir, con la fuerza que tenga que llevar de suyo la protesta, y con la legítima libertad de protesta, como digo, pero eso tiene que ser compatible con la paz y la tranquilidad, o sea, no puede ser que se altere la seguridad y la paz de esa manera, o sea, yo creo que, como decía, yo creo que eso pertenece al pasado y debemos erradicar este tipo de conductas, yo creo que es obvio, ya digo, hay que, existe la libertad de protesta y hay que defenderla, por supuestísimo, y ejercerla cuando hace falta, pero siempre unos márgenes de tranquilidad, de tolerancia y de respeto al resto. Es que ya fue un momento, en primer momento, muy complicado, o sea, del parte, por parte de la Archaña, ayer sacaron una externa información diciendo que, bueno, que fue un momento, o sea, te, mucha gente se sorprendió ver el helicóptero, ¿no?, merodeando por encima del casco antiguo de la ciudad, y la verdad es que sí que es verdad que vimos, bueno, pues, mucho despliegue policial y, bueno, y la verdad es que las fotos que salen con los escaparates y... Por otra parte, yo creo que en los últimos años también se ha puesto de manifiesto que no son más eficaces las protestas porque sean violentas o porque produzcan altercados, ¿no?, sino más bien todo lo contrario, es decir, hemos asistido a protestas masivas, marchas, tal, que han sido perfectamente pacíficas y, sin embargo, bueno, pues que han surtido su efecto, ¿no?, en la conciencia, en las políticas y demás, o sea, que yo creo que no... Ya digo que no añade nada de eficacia a esa protesta y le resta legitimidad, ¿no? O sea... Bueno, no he detenido, el caso es que ayer, en esa batalla acampal, por lo que termina como fue, hasta nueve detenidos, nueve detenidos que, bueno, pasarán a disposición en breves horas, o si no han pasado ya, y, bueno, el caso es que, a ver, hay en qué acaba todo esto, pero no... Como siempre, volver a la vista atrás en este tipo de actos, la verdad es que no lo queremos nadie y nos sumamos, desde aquí queremos sumarnos a la condena del ayuntamiento de ayer, a todos los grupos políticos, ¿eh? O sea, que, bueno, dicho vaya... Y digo todos porque es verdad que, aun cuando de la declaración institucional se desmarcó Óscar de Revildo, sí que Óscar de Revildo mandó una nota, luego hablaremos también en el debate sobre el respecto, también condenó de alguna forma los actos, pero sí que apoyaron, sí que querían apoyar de alguna forma las reivindicaciones, apoyando las reivindicaciones y desmarcándose evidentemente de las... de las... de, vamos, del destrozo urbano y de, evidentemente, de cómo fue esa huelga, ¿eh? O sea, que de alguna forma eso... Luego vamos a... ahí estamos viendo esa nota institucional, y esa es la nota de Escuela de Revildo en la que condenan de alguna forma... Pero bueno, desmarcándose un poco institucionalmente, marcándolas en su territorio, como es lógico, en la política, como siempre ha sido, en alguna forma, ¿no? O sea que... Bueno, Martín, eh... por hablar un poco de... de lo que ha pasado en este último mes que tú y yo no hablábamos, sí que... sí que es verdad que hay cosas que hemos dejado en el tintero, así nos da tiempo a retomarlas, esas cosicas, pero, fíjate, hay una... una de las cosas que tú quieres tratar es el tema de... de la amenaza de las ruinas, de... de... del casco viejo, pero, fíjate, a mí me sorprende porque nuestro casco viejo está muy envejecido, ¿es verdad? Y tenemos muchos problemas, yo creo que... yo cuando paseo por allí, que solo paseo a mí y a menudo, sí que de verdad que me doy cuenta y digo, ojo, ¿y cómo se fueran estas casas? ¿Cómo pueden estar... cómo se puede estar viviendo en muchas de ellas? Me sorprende, ¿eh? Me sorprende, y lo que no sé es si hay alguna intervención, si desde el Ayuntamiento se está haciendo algo, si se está inspeccionando o no, no sé. Pues, hombre, efectivamente, como bien señalas, hay edificios en el casco viejo que están en una situación... De arruina, de arruina, ¿eh? ...bastante lamentable, ¿no? Incluso desde la vía pública puede que no se aprecie igual con mucha claridad, pero luego cuando uno visita esos inmuebles y tal, se da cuenta realmente, pues, que están en mal estado, ¿no? Bueno, por parte del Ayuntamiento, yo entiendo que sí que se están haciendo... que se hacen inspecciones periódicas y demás de edificios y tal, ¿no? Para ver cuál es su estado, pero la situación tiene que ver con la crisis económica de los últimos años, con la falta de disponibilidad económica, la falta de unas expectativas también de rendimiento económico de esas viviendas, de esos edificios, ¿no? Y al final hace, pues, como en este caso que ha salido últimamente a la palestra, pues, que los vecinos de esos inmuebles, pues, en muchos casos se declan insolventes, en otros se desentiendan, porque, ya digo, o no hay solvencia económica para hacer frente a los costes de la rehabilitación, o bien, aunque los haya, pues, no hay ninguna expectativa de rendimiento económico, ¿no? Entonces, claro, eso nos pone ante un brete bastante complicado, en el sentido de que, bueno, pues, hay edificios que, como en este caso, pues, pueden amenazar una ruina, vamos, prácticamente inminente, y nos podemos ver obligados a... Nosotros hablas de un caso, además, muy concreto. Hablas de una señora, concretamente... Sí, se nos planteó un caso, pues, hace un mes y pico, un mes y medio aproximadamente, y, bueno, pues, la familia, en principio, vino a consultar una cuestión sobre... Bueno, pues, unos requerimientos que estaba dirigiendo el ayuntamiento frente a la madre, ¿no?, a esta señora que vivía allí, que era la única persona que vivía en el edificio porque el resto ya lo había abandonado, ¿no? Y llevaba allí, pues, 50 años viviendo en ese mismo edificio y tal, ¿no? Y, bueno, en principio era una cuestión, así, de requerimientos, de multas coercitivas, bueno, una cuestión de urbanismo, ¿no? Pero a los pocos días de que nos visitara, pues, el ayuntamiento acordó el desalojo inmediato de la vivienda, del edificio, ¿no? Sí. Porque realmente, y nosotros así lo atestiguamos también, hicimos una visita y realmente, pues, los forjados y tal, es decir, aunque la casa en sí mismo, pues, estaba adecuadamente mantenida, pero el edificio estaba en muy mal estado, ¿no? Y entonces hubo que desalojarlo inmediatamente y, bueno, un poco ahí lo que nosotros estuvimos trabajando, pues, fue para que se le ofreciera un realojo, ¿no? Una alternativa habitacional a esta señora, pues, porque entendíamos que va de suyo, ¿no? Es decir, que si le obligamos a desalojar una vivienda en cinco días, con lo puesto, se han quedado ahí todos sus enseres, sus pertenencias y tal, ella además hacía una vida autónoma y siempre manifestó su deseo de hacer una vida autónoma, ¿no? Entonces, hombre, pues, entendíamos que el ayuntamiento tenía que ofrecer una alternativa, ¿no? Y, bueno, pues, hemos estado trabajando en eso y la verdad que en este último mes y medio, aunque, bueno, en principio, por parte del ayuntamiento había voluntad de ofrecer ese realojo, pero luego, pues, por desgracia, entendemos que la coordinación y tal no ha sido la que debía. Me estás dejando un reflejo. Bueno, pues, yo solo puedo decir que hemos hecho infinidad de gestiones con un departamento, con otro, tal, no sé qué. Es verdad que esta señora tiene familia, pero, además, se producía una contradicción curiosa, ¿no? Porque, por una parte, esta señora le habían hecho una valoración de dependencia y, entonces, le había dado un grado muy bajo, es decir, en el sentido de que era autónoma, ¿no? O sea, por una parte, las instituciones entendían que era autónoma, pero, por otra parte, cuando se desaloja, pues, bueno, se entiende que el problema puede quedar resuelto con la familia. Y, hombre, pues, tendrá derecho a hacer una vida autónoma. Y sí me gustaría puntualizar que, es decir, en ningún momento se ha planteado que el realojo fuera, digamos, de forma gratuita, algo así. Además de... Eso es, ¿no? No, no, o sea, esta señora, además, parece ser, pues, que tiene posibilidades... Sigo perplejo, ¿eh, Martín? No, no, hombre. ...de frente al pago y, entonces, lo que se planteaba es un realojo, pues, con el alquiler que correspondiera. Es decir, no... Vamos, ya digo, no se planteó que el realojo fuera gratuito, pero sí ofrecerle una alternativa, ¿no? O sea, en definitiva, que, ya digo, siendo tan perentorio el desalojo, pues, que la alternativa no fuera oírse con su familia, que desconocemos cuáles son las circunstancias familiares, o bien acudir al mercado inmobiliario, de alguna manera. Entonces, bueno, era, ya digo... Y, como digo, pues, hemos estado un mes y medio peleando por ello, hablando con unos, con otros, tal, pero al final, hasta la víspera, pues, veíamos que nadie ponía sobre la mesa unos recursos que, además, existen, porque nadie pone en cuestión... Por eso decía que me dejabas propio, porque sí que sabemos que hay pisos en propiedad del ayuntamiento que, perfectamente, podrían realojar por falta de esta mujer. Nadie pone en cuestión que haya recursos, eso es lo paradójico. O sea, no es que diga, no, es que no hay ni una vivienda. Bueno, habría que ver cuál, ¿no? Pero sí hay recursos, entonces, lo que hace falta es poner sobre la mesa, ¿no? Y entonces, ahí, ya digo, hemos hecho un montón de intentos, y al final, bueno, pues, dijimos, esto, pues, hay que emitir una recomendación en este sentido, y sabemos que esto trae cola y tal, pero, digamos, que no hemos visto otra posibilidad, ¿no? Y, bueno, pues, parece que la cosa va camino de encauzarse, pero, bueno, todavía, pues, ya digo, el desalojo se produjo el 2 de febrero, y, bueno, de momento estamos a 18 de marzo y seguimos ahí. Bueno, de verdad... No querría dramatizar, pero, bueno... No, 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 pero, ¿y cuál es la situación ahora mismo? ¿Dónde está esta mujer? Bueno, pues, está con la familia, Bueno, son varios miembros de la familia y tal, entonces, pues, si no estoy equivocada, pues, creo que va rotando de una casa a otra y tal, ¿no? Pero ella, bueno, yo estuve visitándola, y desde el principio manifestó, pues, que ella quería un sitio estable, y que eso, que no quería rotar de una familia a otra, y, bueno, pues, que de alguna manera quería hacer una vida autónoma, ¿no? Pero, bueno, yo digo, Martín, estamos escuchando como, como esta semana hemos oído, como en la red de Recaleor, los únicos dos vecinos que daban, ya han llegado a un acuerdo para ese intercambio y tal, y en este caso, yo no acabo de entenderlo, o sea, te dicen, vale, eso es ya más complejo probablemente, puede ser más complejo, Martín, digo, entiendo que puede ser algo más complejo, pero no realojar a esta mujer en una casa, de las que pueda tener, o dentro de servicios, no sé, no sé por qué, no sé cuáles son las causas o no, ni exactamente sé cuál ha sido la conversación, o cuáles son las excusas, o los problemas que puede poner la institución, pero yo no lo acabo de entender, sinceramente, no lo acabo de entender. Si te soy sincero, yo tampoco acabo de entender demasiado, es decir, no se me olvidó decir, pero es una mujer de 83 años, quiero decir, es una... Me está imaginando, me está imaginando que es una mujer mayor. Es una mujer anciana, entonces, pero bueno, como digo... Cuando has dicho derrotar, ya me he imaginado que es una persona mayor. Pero como digo, según las propias instituciones, en este caso Diputación Foral de Alaba, pues sería una mujer autónoma, entonces digo, pues tendrá derecho a hacer una vida autónoma. Entonces, que tiene familia, pues sí, incluso aunque tenga capacidades económicas, es decir, a mí el caso un poco similar, que se planteaba el tema de Ondarva, por ejemplo, si pasa una catástrofe de este tipo, nadie pone en cuestión, nadie pone en cuestión que haya que realojar. De hecho, realojan toda la barriada. Claro. Ante la eminente caída de monte, es decir, o sea... Claro. Entonces, por eso digo, y bueno, pues en este caso yo entiendo que tampoco otra cosa sean las condiciones en las que se tenga que producir ese relojo, que ahí habrá que ver las circunstancias económicas, pero teniendo en cuenta que hay esos recursos, pues yo creo que ha faltado un poco de engrase en este mecanismo, yo creo, y bueno, creo que hace falta una reflexión. Y cintura política, si me lo prometes. Bueno, pues no sé dónde ha estado el problema, pero desde luego hemos tocado todas las puertas, había así por haber, hemos hablado con todo el mundo, y bueno, ya digo, hemos... O sea, nos ha manifestado una postura proclive y tal, pero luego no ha acabado de materializarse, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que en los próximos días se resuelva la cuestión, ¿no? Increíble. Bueno, nos metéis informados, porque sí que es una vez que me ha preocupado el asunto, y ya, fíjate que desde los asuntos, desde los servicios sociales se habla de las personas mayores, ¿no? De su casa, de intentar mantener sus hogares, que ya no estén las familias rotando y tal, porque, bueno, pues por el tema de la estabilidad y tal. Bueno, pues aquí tenemos un caso en el que... Creo que se plantea más... No parece que importe mucho, vamos. Se plantea en este caso, bueno, pues que claro, un edificio no cae en situación de ruina de la noche a la mañana. Sí, claro. Y esto, o sea, el ayuntamiento está corriente desde hace tiempo, ¿no? Y me consta, además, que se han hecho inspecciones y tal y cual, ¿no? Pero creo que habría que tener un poco más de previsión para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero esto has dicho ya al principio, te he preguntado si el ayuntamiento, con el tema de las inspecciones, que entendíamos que sí, y entendía que sí, que había una espiritual reto, además, que efectivamente, que se hacen con una cierta regularidad, que efectivamente se hacen con una cierta regularidad, lo que se entiende es que ese edificio, de la noche a la mañana, de forma peritoria, como tú bien mencionas, hay que sacar a una señora de 83 años de su casa... Y que yo entiendo que esté justificado. Sí, 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 que estamos hablando de un riesgo de derrumbe, estamos hablando de algo muy importante, está claro. Esta persona llegó ya a la oficina del síndico en el año 2012, ¿no? Para una cuestión también de, ya entonces el ayuntamiento le estaba poniendo multas, pues para que hicieran la obra o para que empezaran a hacer la obra y tal, pero como digo, solo quedaba la señora y ella decía, me están cobrando a mí las multas y el resto de vecinos, pues no da señales de vida, ¿no? Esa es otra. Esa es otra. Entonces, lo ideal hubiera sido que se hubiera resuelto en esos cinco días, no se pudo, pero luego sí que, bueno, de alguna manera aquí no es un compromiso de que a la mayor veredad se le ofrecería ese reloj. Bueno, o sea, si no ha habido más remedio que vamos a hacer pública la cuestión. Bueno, ya veremos. El asunto de Mariturri, con el tema de la mezquita, sí que es verdad que parece que no acaba simplemente con el apoyo social ni el apoyo político, parece ser que, bueno, que va a dar mucho que hablar y en semanas sí o sí. Sí es verdad que vemos a otro como diferente y este es uno de los ejemplos que vemos como diferente a otros. O sea, no los vemos en igualdad ni los respetamos como tales y sí que los vemos diferentes, diferentes. Ya llegar hasta lo que se llegó el otro día, que no es la primera vez que pasa y ya pasó el tema de la sangre y del cerdo tirado en el local, creo que fue aquí mismo, en el Pilar, ¿no? En la que vamos, ¿no? Sí, por ahí cerca. Sí que es verdad que, bueno, sí que estamos viendo que... Y luego el Pasquín. Ese Pasquín, xenófobo donde los fuere, pero sí que es verdad que estamos viendo que Victoria a mí me sorprende, cada día más, me sorprende más. A Dios gracias yo quiero creer que son tres, quiero creer que son tres, que no van a cuatro, que no son cuatro sino tres, pero a mí me preocupa, me preocupa mucho la situación, Martín. Yo, sobre esta cuestión, yo abordaría este asunto por dos días, ¿no? Por una parte la cuestión es totalmente jurídica, yo creo que hay que tener claro, es decir, vamos a ver, en nuestro derecho, en nuestro régimen jurídico, pues existe la libertad de establecimiento, la libertad de actividad y tal, ¿no? Es decir, si alguien desea abrir cualquier actividad en un determinado local, si cumplen las condiciones para hacerlo, no es opcional darle la licencia o no. Eso es importante tenerlo, o sea, como cuestión jurídica, digamos, más fría, ¿no? Es decir, si cumplen las condiciones hay que darle la licencia y lo demás, pues es actuar en contra de derecho. Es decir, eso me gusta dejarlo claro por una parte, ¿no? Es la cuestión estrictamente jurídica, es decir, aquí no es una cuestión de oportunidad, no es una cuestión de si a nosotros, si queremos que se abra ese supermercado o no, esa discoteca incluso, que es mucho más molesto puede ser que un establecimiento de este tipo, porque luego habrá que aludir a la problemática, entre comillas, que generan este tipo de locales, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, si cumplen las condiciones, la licencia se tiene que otorgar. Y ahí no hay medias tintas, ni hay criterios de oportunidad, ni si es más oportuno, ¿no? Cumplen todos los requisitos, evidentemente, y obligaciones. Eso por una parte del aspecto más frío, más jurídico, ¿no? Y luego por otra parte está lo inaceptable de este tipo de conductas, sobre todo por el carácter coactivo que tienen, por el carácter de intimidación, o sea, porque más allá de una afrenta, la propia religión o tal, que lo es, ¿no? Pero tiene un carácter claramente coactivo, ¿no? Y yo creo que eso es lo grave. Victoria Gasteiz, como el resto de ciudades del Estado y del mundo, pues nunca va a ser lo que fue en los años 70, una ciudad monocolor, en la que veíamos una persona de color y nos girábamos. No vamos a hacerlo, Martín. Eso es casi, casi... Lo tengo clarísimo, es decir, lo tengo clarísimo, no quiero, o sea, yo no quisiera... ¿Cuál es la opinión tuya personal? ¿Para qué opines o creas que realmente Victoria no puede volver a ser como fue en los años 70, realmente? Pues porque el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, o sea, es una contradicción en sí mismo. Pero no deberíamos de ser ahora, incluso, yo creo, tal y como esta situación del mundo, tanto que ha cambiado el mundo, ¿no debería ser más... más social, o sea, más cercano, más, no sé, más tender la mano? Ahora estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Sí, pero precisamente me refiero a eso, es decir, que la ciudad ha adquirido una diversidad, que seguramente irá en aumento, y que, pues eso, la victoria monocolor, en el sentido, de los años 60, 70, eso no va a volver. O sea, el mundo es diverso, es una paradoja, ¿no? Que está ahí, y bueno, es de difícil solución, evidentemente, pero que mientras las mercancías discurren libremente por todo el mundo, las personas estemos, pues eso, ¿no? En fin, constreñidas por las fronteras y demás. Pero, como digo, lo que está claro es que la victoria del ASTES de hoy, yo diría que, por suerte, pues es más diversa de lo que era, y eso no va a volver. Entonces, lo que tenemos que es aprender a convivir y a vivir en paz y en tranquilidad con esa diversidad, ¿no? Porque todas esas personas son con vecinos nuestros y entonces, ya digo, tenemos que convivir y asumirlo y a entenderlo y disfrutarlo también, ¿no? Y en ese sentido, pues este tipo de conductas, a mí lo que me consuela en cierta medida es que por lo menos sean anónimas, ¿no? Porque parece ser que quien las hace, pues no quiere dar la cara, entiendo que porque comprende que va a haber una oposición social, ¿no? Como digo, son actuaciones inaceptables, es decir, la, bueno, pues las opiniones, las críticas son libres, pero luego está también la realidad, ¿no? Nosotros hicimos una consulta policía local, aunque, vamos, dábamos por hecho cuál era la realidad, pero dijimos, bueno, ¿qué tipo de problemática pueden tener asociadas este tipo de locales de culto, y la respuesta y la respuesta es que no tiene ninguna problemática específica, o sea, vamos, desde luego no más que pueda generar cualquier otro culto, cualquier otro, incluido el católico o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo demás son prejuicios y como tales hay que considerarnos, ¿no? Lo que pasa que son prejuicios que, bueno, pues que atentan contra el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad, la libertad religiosa, en fin, como digo, o sea, no valen las nostalgias aquí, es decir, la ciudad ha cambiado, el mundo ha cambiado y lo que hay que hacer es adecuarse y bienvenidos al mundo diverso y de diferentes culturas en las que todos podamos convivir, ¿no? Gente sobre eso, fuimos más monocolores hace ya ya unos años, hace 30 años y ahora somos menos monocolores. No sé qué culpa tendrán los políticos en todo esto, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que también hoy vamos a llamarlo a la tertulia, vamos a hablar de ayer, de ciertos comentarios entre políticos, ¿eh? En las redes sociales, ¿no? Que les gusta mucho hablar por las redes sociales y a veces algunos se retractan perfectamente de lo que son o cómo piensan a través de los correos, perdón, de los mensajes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque Martín siempre promete una pregunta, ¿están muy distantes los políticos de la realidad social? En este caso, en concreto, ¿tú crees que los políticos están más distantes, o sea, que no están realmente viendo, no están donde deberían de estar? Bueno, en general, yo veo, no sé, en este caso en concreto, por ejemplo, pues, con excepciones que pueda haber, pero yo creo que la reacción por parte de los partidos políticos es bastante adecuada en ese sentido de oponerse a este tipo de actitudes, yo creo que ahí la opinión es unánime, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, hombre, al final los políticos también forman parte de la sociedad y también conviven y supongo que tienen su propia opinión, sus propios prejuicios, como podemos tener todos, ¿no? Pero yo creo que la respuesta política, bueno, pues, es acertada, ¿no? Con algunas salidas de tono que puede haber, algunas disonancias, pero... Algunos peros. Sí, pero bueno, yo creo que en general la respuesta es adecuada. Sí, algunos peros que... Vamos a hablar luego con la tertulia. Es verdad que el tema que se ha hecho en MAPA, el mapa de las antenas telefónicas, ya está hecho, era necesario, pero no siendo de polémica. Bueno, sí, hay, bueno, se está planteando ahí, ¿no? Bueno, pues, llevarla a cabo, tal, no sé qué. Bueno, en su día estuvimos trabajando en un grupo, en el, bueno, digamos que la oficina del síndico hizo de coordinación cuando surgió la problemática del colegio Ibaiondo y las antenas de Ibaiondo. Sí, y bueno, la verdad que el tema de las antenas es complicado, ¿eh? Porque, porque, bueno, dejando un poco aparte las consecuencias médicas o de la cuestión en las que yo no entro porque no soy experto y tampoco tengo, la verdad que después he leído mucho sobre el asunto, pero tampoco acabo de tener una conclusión clara, ¿no? En todo caso, sí que estoy a favor del principio de precaución y me parece que, bueno, ante la duda o la posible duda de que pueda tener efecto sobre la salud, pues yo creo que hay que, como digo, aplicar el principio de precaución, ¿no? Pero luego con las antenas pasa que, claro, lo determinante tampoco es el número de antenas. Alguien muy bien y a mí me resultó muy ilustrativo. Esto es un poco como la luz. Tú puedes iluminar una ciudad poniendo pequeños focos en cada esquina o puedes iluminar uno con un gran foco en medio de la ciudad. Entonces, aparte que es menos eficaz, ese foco emite más luz, en este caso, ¿no? Que esas lamparitas pequeñas, ¿no? Entonces, claro, el número de antenas no es concluyente, ¿no? Porque si la emisión es menor y están muy repartidas, pues seguramente esa sería la solución ideal, ¿no? Es decir, muchas antenas muy repartidas. Claro, eso tiene un mayor coste para las compañías, pues también buscan esa eficacia, ¿no? Con lo cual, ya digo, no sé si es tanto la clave, el número de antenas, como la potencia de emisión, ¿no? O sobre todo, la emisión, es decir, ¿cómo recibimos? ¿Qué onda recibimos? Y en ese sentido, nosotros siempre hemos abogado por la información pública, ¿no? Después, la gente valorará si eso merece la protesta o no, o la oposición o no, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene derecho a estar informada de, pues eso, de qué tipo de emisiones se está recibiendo y en qué volumen y tal, ¿no? Y por otra parte, lo que está claro también es que, y eso lo dejaron claro las compañías telefónicas, la red puede perfectamente funcionar por debajo de ese límite famoso del 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. Es perfectamente posible que funcione la red. Entonces, bueno... Sí, diversificando. Eso es. Pero cabría ir hacia allá. O sea, no hay ningún impedimento técnico, ¿no? Eso es perfectamente posible. De hecho, el instrumento de Vitoria de Donosti ya lo implantó en el 2000... Quiero dar datos, más o menos, en el 2000, creo que fue en el 2016, perdón, para el 2016 la previsión de un presupuesto de 40.000 euros, para el 2017 son de 50.000 y del 2018 aumentaron esos 50.000, para ayudar a las compañías a diversificar las antenas y ir a una más baja frecuencia. Es decir, que lo tenemos aquí al lado y vemos que sí que... Bueno, que percibe esa solución. Sí, parece que es una medida adecuada, Ya digo, implica un mayor coste, aunque cada vez las antenas también es verdad que son más pequeñas y cada vez los dispositivos ya parece ser que esas antenas grandes de las cubiertas cada vez son menos necesarias, bueno, pues igual hay que caminar hacia eso. Ya digo, el número no es lo determinante sino la emisión, la potencia de emisión. De todas maneras, sí que es verdad que se pone atención, mucha atención en el proyecto, se pone una especial atención, de la manera como tal, hasta las sensibles que les llaman ellos que podrían ser los centros colores, los hospitales, centros sanitarios y parques, ¿no? Pues es verdad, en relación con eso que en el año 2013 si no recuerdo más se aprobó la nueva ley de telecomunicaciones y la verdad que, bueno, estaba hecha a la medida de las compañías eléctricas, o sea, perdón, telefónicas, porque, digamos, que todas las pegas, todos los pequeños obstáculos que habían intentado poner los ayuntamientos para controlar la cuestión, pues fueron rechazados en la ley, digamos, fueron impedidos a través de la ley, ¿no? De forma que las competencias municipales pues son bastante exiguas, bastante ajustaditas en este asunto, no hay mucho margen de intervención, ¿no? Pero, bueno, como digo yo, lo que nunca se puede oponer es la posibilidad de ofrecer información, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene informada la ciudadanía y que luego la ciudadanía pues sea quien valore si esos datos merecen una respuesta de oposición o, bueno, los asumimos todos como, bueno, un coste del avance tecnológico, lo asumimos y ya está, que eso es otra opción, ¿no? Bueno, vamos, vemos que el tiempo corre y sí que hay, bueno, el tema de las multas y las bicis por el tema de las luces está bien, pero lo vamos a tratar, Pero de la plataforma Casco Medieval, o sea, que sé que os he reunido con ello, eso del equilibrio evidentemente, los ruidos, el ocio, intentar, conciliar ahí ambos, es complicado, pero habéis tenido una reunión con... ¿Y cuáles son las conclusiones de esa reunión? ¿Esa primera reunión que habéis tenido? En primer lugar, señalar que, bueno, la conclusión fue muy positiva de la primera reunión porque hubo un nutrido grupo de representantes, tanto de comerciantes, hosteleros también, vecinos, además establecimientos de hostelería, quiero decir, de los importantes, del Casco Viejo, como digo, vecinos, policía local también estuvo presente y la verdad que fue una reunión muy provechosa, ¿no? y de esa reunión pues se extraen algunas conclusiones curiosas, Por ejemplo, como que el ayuntamiento tiene una red de sonómetros situados a lo largo de la ciudad, en concreto son 17 sonómetros en la vía pública que digamos que están controlando esas emisiones de ruido, pero durante los últimos años no se ha invertido en el mantenimiento de esa red de forma que ahora mismo no están ofreciendo datos ciertos, datos aceptables, ¿no? Entonces lo primero que nos planteamos en el seno de esa plataforma era que dado que tenemos detectado un problema pero sería interesante saber cuál es la naturaleza y las características de ese problema y para eso lo lógico es que se tomen medidas de ruido, ¿no? mediciones de ruido. Entonces digamos que la primera propuesta va por ahí, es decir, que se rehabilite esa red de sonómetros y además que se ubiquen en los lugares donde el problema es más acuciante, ¿no? Y para eso la verdad que la policía local ha cooperado también de forma muy valiosa a través de, digamos, un mapa con aquellos sitios que más o menos lo podíamos tener claro pero además con horarios y tal, la verdad que la información está muy bien sobre dónde deberían ir ubicados esos sonómetros, ¿no? Lo primero, como digo, es decir, el síntoma determinar qué alcance tiene ese problema porque una de las cosas que se planteaba, por ejemplo, es que asociamos el problema del ruido al ocio nocturno pero también hay otros ruidos que se generan en el casco viejo como pueden ser los de limpieza, los de recogida, los de carga y descarga, bueno, que se producen a horarios distintos, ¿no? Entonces, digo, la primera propuesta que vamos a lanzar es que se rehabilite esa red de sonómetros si hace falta que se muevan de sitios y que tengamos un mapa de cuál es la problemática, los horarios y los puntos más específicos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí lo que nos planteamos es ir haciendo más propuestas, ver iniciativas de otras ciudades como en Pamplona, por ejemplo, subo una campaña bastante interesante, en Donosti también están en ello y bueno, la verdad que ya digo, la conclusión fue la sensación muy positiva y bueno, con ganas de avanzar. Sabemos que es un problema difícil en fin, que... Sí, porque estamos hablando del descanso, Sí, sí, sí. Estamos hablando del descanso de las familias, de un mundo de viviendas. Y ya digo, es un problema muy difícil, pero lo cierto es que en los últimos años nos da la impresión de que no nos han tomado actuaciones serias, ¿no? para atajarlo y no hacer nada pues no es una opción. Yo creo que por lo menos hay que intentarlo y hacer algo, sensibilizar a la gente, en fin, ya digo, y bueno, en eso estamos. Esa es la primera reunión esta, ¿no? Esa es la primera, este lunes nos reunimos la segunda reunión. Este próximo lunes. Vamos a hacer una cosa porque no tenemos más tiempo y me quedo con tres o cuatro temas. ¿tenemos tres o cuatro temas? Sí, hombre, lo que vas a dar es que es lo de la vivienda, lo de la ruina de esta, que por cierto, no sé cómo están los edificios colindantes. Bueno, el edificio se sostendrá porque suelen ser, además, son barrios así como juntos y bastante, entonces se sostendrá el edificio, pero bueno, por dentro el forjado, los forjados y tal, pues había un problema también de la situación. A mí me parece que, bueno, no sé, no sé, me parece muy bien el llamamiento que has hecho hacia el ayuntamiento con el tema de las inspecciones, que esa rutina está muy bien, pero la previsión, la previsión mínima, no se puede ir de la noche a la mañana y decirle a una señora, no, usted no puede seguir viviendo aquí porque resulta que esto se está cayendo. Y sobre todo un protocolo de actuación, yo digo, es una problemática que no es exclusiva de este edificio y tiene que haber un protocolo en el que se actúe. Primero, estén al corriente siempre de cuál es la situación de esas personas y a partir de ahí que se busquen soluciones antes de llegar a ese punto y que sean, pues digamos, ágiles. Después, incluso, pues podrá ser una posibilidad, un relojo temporal, incluso puede ser, a falta de que la persona en cuestión pues luego busque otras alternativas y tal, pero de principio... Pero la solución no sigue con la familia, ¿eh? No sigue con la familia. Nosotros tenemos claro, es decir, es como si a una persona joven se le diga, pues vayas a vivir con sus padres. No es ni razonable, vamos, y además me parece que es una salida de, como diría un amigo mío, mirar fuera el tisto, con todos los respetos, pero es lo que yo creo. Martín, siempre nos quedamos cosas y siempre lo dejamos para un mes y al final son más y más, más. Yo creo que te voy a proponer una cosa, te hago una propuesta, que después ya de Semana Santa y Semana de Pascua, por si acaso, aquí hay muchos días de fiesta, mucha gente se coge... ¿te parece que nos embarcamos? Aquí a 15 días otra vez volvamos y ya no propuestas, salvo que hay algo muy urgente, repasemos un poco lo que tengamos y hacemos un repaso con lo que tenemos. ¿Te parece? Es que es un placer y la oportunidad que me brinda es de explayarme un poco. No es un placer, el placer no solo es nuestro, el equipo, sino de todos los que nos ven y además es un lujo tenerte y contar contigo, sinceramente, porque haces pedagogía en cada una de tus explicaciones y merece la pena, sinceramente. Gracias, gracias a ti, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, te espero en 15 días, no más, ya cerramos fecha ahora enseguida. Bueno, pausa para la publicidad, perdón, y nada, regresamos en menos de un minuto y estamos ya hablando de Artulia. Vamos a hablar, repito, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Vitoria, de cómo se ha visto desde los distintos puntos políticos y, bueno, vamos a hablar también de esos datos de los cobarómetros que, créanme, que son para acogerlos y analizarlos en profundidad porque además tenemos la compartida de las elecciones que es un dato, un dato objetivo y tenemos algunas encuestas más clasas de por medio hasta esta última que conocimos ayer. Vamos a, nada, un segundo, hasta ahora.